Voy a decirles que las allegaciones, como se han formado, son inequivocadamente falsas. Tienes que hablar, me dijo incluso, si no quieres hablar no hables. Lo pusieron en una plaza también, el tema de Chagall. Cuéntame por favor, qué fue lo que sucedió en Toronto. Bueno, Chagall, Chagall, nadie se pone de madre, son mi gente, que son gente que me quiere, son dios y los meten y bien, pues les da la jana, hasta, hasta, hasta. Atención con esto, pero es importante que tú sepas, que si tú no quieres meterte la cola a las tiendas, abigúa te la lleva a tu casa. Eso es todo. Un pedazo de tu compañero de cuarenta, de la diosa, yo te bendiga, como soy yo, Cárdenas de Fabré, de tu huesita, tu de papá Néstor, ¿a cómo está tu papá y yo? De que es importantísimo que hablen, que no queden callados, porque nosotros los cubanos sufrimos y Cuba también. Un precedente que comienza con un empresario de la ciudad de Miami que lo representa el señor Boris. Esto es un mensaje, yo no sé mucho de política, no sé mucho hablar de política, pero... Se pone verde, azul, es bellísimo. Miren qué patio más lindo. Entonces, bueno, aquí les presento algunos de los voluntarios del Movimiento Somos Más, que están organizándolo todo. Así que hay que agradecer que la diosa de Gaboñera y que yo participo, pero que es el creador de todo esto que está pasando aquí, Armando Labrador. Muy conocido porque fue dueño de varios negocios en la ciudad de Miami. El único, el último negocio que tuvo fue el negocio de Riviera Life, que bueno, fue cerrado abruptamente y que también lo dijimos en este programa. El milloneta le habrá pagado un cheque sin fondo a esta gente, porque es la única compañía a la que yo me refiero aquí. Sin fondos que tienen más de tres demandas por estafa en Fort Myers. En Fort Myers, esa es... Habana Latin Promotion. Estas son las imágenes, por favor, pónmela ahí del tiroteo. Ponme el audio, Sandy. Este señor cogió una captura de este video, una captura de pantalla y me manda este mensaje que quiero leerles a todos y quiero que todos me ayuden a entender y a descifrar lo que hemos... Lo que él ha escrito aquí, porque a lo mejor soy yo, que soy una persona acomplejada y con muchas luchas internas, según el propio Boris. Dice aquí, Alexander Otaola, mira dónde, de dónde yo vengo. Mira, bueno, donde yo me crié. Dice aquí. Dice.